Este miércoles fue último día para notificar y dar de baja a los elementos policíacos que reprobaron los exámenes de control y confianza, por lo que en muchos municipios las corporaciones se han quedado con la mitad de uniformados. En algunos otros ni siquiera se les ha notificado de cuántos y quiénes han reprobado, por lo que están a la espera de que se les oficialice la información, en tanto continúan con sus labores ordinarias. En Vía González Ortega, por ejemplo, había 29 policías, de los cuales reprobaron 14, incluido el director, y por lo pronto, se estableció un convenio de que los reprobados continuarían trabajando, pero sin armamento ni hacer guardias. En Pafilo Natera hay 20, pero aún no han sido informados de quiénes son los que deberán irse. En Francisco R. Murguía, son 14 en total que están en la misma condición, sin saber quiénes reprobaron. En Jalpa, el alcalde informó que el municipio tenía 30 elementos, de los cuales reprobaron 14 y aún están en proceso de negociación. El municipio considera que se erogarán entre 400 y 500 mil pesos en la propuesta económica que tienen para finiquitarlos. En Ciudad Cuauhtémoc quedaron tan solo 5 elementos, incluidos el director. Dichos elementos comenzaron a trabajar a partir de este miércoles, sin la compañía de los otros elementos, quienes desde las 12 de la noche quedaron fuera de la corporación. Con imágenes de Francisco Leandro, NTR Televisión.